Hola, bienvenidos a Es Noticia Mundo. Soy Alejandro Ramírez y los invito a viajar juntos a través de la información en nuestro resumen con las noticias internacionales más destacadas de los últimos siete días. Iniciamos. El miércoles 19 de septiembre se cumplió un año del devastador terremoto de México y sus ciudadanos se sumaron a las diversas actividades en todo el país para conmemorar a las víctimas de este sismo de magnitud 7.1, así como a las del movimiento telúrico de 8.1 que se registró ese mismo día, pero en 1985. Hace un año murieron 369 personas como consecuencia de este terremoto y para recordar a los fallecidos de ambas fechas, se realizó un minuto de silencio y un simulacro al que se sumaron 8.1 millones de personas. El primer acto de la doble conmemoración tuvo lugar a la misma hora que el sismo del 85, las 7 y 19 de la mañana, cuando el presidente Enrique Peña Nieto hizo a media hasta la bandera del Zócalo, la plaza principal de Ciudad de México. El segundo momento comenzó a la 1.14 de la tarde con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del sismo del 2017. Además, en diversos puntos del país se realizaron marchas para exigir transparencia en la información sobre el destino de los donativos recibidos por el gobierno en los últimos meses y además pidieron agilidad en la reconstrucción de las edificaciones afectadas. También en México sorprendió esta semana el hallazgo de más de 150 cadáveres en una morgue móvil en el estado de Jalisco. Los vecinos de Trajomulco detectaron un olor fétido que salía de un contenedor, por lo que alertaron a las autoridades, quienes dieron con los cuerpos. Se trataba de un trailer refrigerado en cuyo interior había más de 150 cadáveres. Debido a que las morgues de la vecina ciudad de Guadalajara estaban llenas, se rentó el contenedor que peregrinó por al menos tres municipios y que actualmente se encuentra en una bodega de la Fiscalía de Jalisco. Los cuerpos son responsabilidad del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, pero ante la falta de infraestructura para almacenarlos, se recurrió al trailer refrigerado. Ante esta situación, organizaciones civiles demandaron a las autoridades a dar un trato digno a los cuerpos para que se proceda a buscar a los familiares y a establecer responsabilidades por negligencia en el manejo de los cuerpos. Vamos a Sudamérica, pues el arzobispado de Santiago, la capital de Chile, confirmó que el Papa Francisco despojó del sacerdocio al cura Cristian Precht, quien ya cumplió una condena canónica por abuso de menores y actualmente es investigado como encubridor de una causa de pederastia. El Papa Francisco decretó la dimisión del Estado clerical y la dispensa de todas las obligaciones unidas a la sagrada ordenación del reverendo Cristian Precht, uno de los sacerdotes más identificados con la defensa de los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet entre el 73 y el 90. En el 2012 la Iglesia comprobó que había incurrido en conductas abusivas con mayores y menores de edad y lo sancionó con cinco años de suspensión de sus tareas de sacerdote. El Papa Francisco aceptó además la renuncia del obispo de San Bartolomé de Chillán, Carlos Eduardo Pellegrín Barrera y el obispo de San Felipe, Cristian Enrique Contreras Molina, quienes también fueron involucrados con el escándalo de abusos sexuales en la Iglesia Católica destapado en Chile. En la vecina Argentina, la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández aseguró en un escrito presentado ante el juez que nunca van a encontrar nada con que involucrarla en delitos de corrupción porque, cito, jamás se apoderó de dinero ilícito alguno. Esta aseveración la realizó luego de que el juez Claudio Bonadio la procesó con prisión preventiva por asociación ilícita, acusada de haber recibido millonarios sobornos de empresarios de la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. Sin embargo, de momento Fernández no será detenida por ser senadora y tener fueros. La exmandataria asegura que, cito sus palabras, podrán seguir vigilando sus movimientos y los de su familia, escuchar de manera clandestina sus conversaciones telefónicas o excavar toda la Patagonia argentina o donde mejor se les ocurra que nunca van a encontrar nada con que involucrarla. Cristina Fernández ya es procesada por seis casos de corrupción. En Perú, el presidente Martín Vizcarra obtuvo el apoyo del Congreso al que pidió el miércoles la aprobación de cuatro proyectos de reforma constitucional. Vizcarra busca que los proyectos sean sometidos a un referéndum este año. El mandatario busca un cambio constitucional que busca reformar el Congreso Nacional de Magistratura y otros tres de reforma política. El presidente solicitó expresamente el apoyo del legislativo pidiendo la aprobación de las reformas. Y a su regreso de China, el presidente venezolano Nicolás Maduro afirmó que el gigante asiático tendrá un papel clave en la recuperación económica del país y aseguró que los acuerdos no generan deudas ni hipotecas. Pero la Asamblea Nacional considera que estos convenios son ilegales. Venezuela y China firmaron 28 acuerdos de cooperación que, según el presidente Nicolás Maduro, impulsarán la economía y el desarrollo de ambos países en los próximos años, en materia de petróleo, minería, seguridad, tecnología y salud. Los convenios se concretaron durante la gira que realizó el presidente Maduro por la nación asiática. El jefe de Estado, tras su llegada al país, indicó que próximamente se va a aumentar el envío de crudo al gigante asiático. Para llevar la producción petrolera que exportamos a China a un millón de barriles es la nueva meta. Un millón de barriles. Desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, parlamentarios opositores catalogaron como ilegales todos los préstamos obtenidos por Venezuela por parte de China. El presidente de la Comisión, Freddy Superlano, dejó claro que se aprobó un acuerdo de desconocimiento a cualquier negociación de Maduro con esa nación. Debido a que no pasan o que no cumple con los canales regulares, que es pasar por la discusión, análisis de la propia Asamblea Nacional. Que se desconoce, que se aprueba, que no se aprueba y que se está acordando. Debido a que han manejado todo esto como una especie de caja negra. El diputado opositor Ismael León denunció que los viajes de Nicolás Maduro son de placer con su señora, pero no le traen ningún resultado a Venezuela. Todos saben las condiciones en que está Nicolás Maduro mundialmente, lo cuestionado que está y que sencillamente sigue metiéndole más embuste a los venezolanos. Vamos a ver si China va a querer endeudarse con Venezuela y sepa si usted que nada de eso está aprobado por la Asamblea Nacional. Las relaciones entre Venezuela y China datan de 1974, pero fue en 1999 cuando el fallecido presidente Hugo Chávez las elevó a un nivel estratégico. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. Sin embargo, la reunión de Nicolás Maduro con el presidente chino quedó opacada tras la escala que realizó en Turquía el mandatario venezolano, donde comió en un reconocido restaurante un banquete cuyas imágenes se hicieron virales. Hacemos una pausa y volvemos con este tema. Mientras vemos la realidad de muchos venezolanos que denuncian no tener alimentos, circuló esta semana un vídeo en el que se observa al presidente Nicolás Maduro dándose un banquete en un reconocido restaurante turco. La polémica no se hizo esperar. Veamos. En redes sociales circuló un vídeo en el que se muestra al presidente venezolano Nicolás Maduro junto a la primera dama Cilia Flores en un lujoso restaurante en Turquía. Luego de su viaje a China, Maduro y Flores llegaron a Turquía y visitaron el restaurante Nuzret, cuyo dueño es un famoso chef popular en redes sociales por su particular forma de agregar sal a la carne. Las reproducciones de las imágenes se multiplicaron en las redes y tanto personalidades conocidas como ciudadanos comunes señalaron de irrespetuoso y otros adjetivos al presidente, debido a que mientras él se da gustos lujosos, en su país cada día más personas comen de la basura. Mientras las imágenes del banquete del presidente Maduro dándose el festín en un lujoso restaurante dieron la vuelta al mundo y el mandatario le enviaba un saludo y agradecimiento al afamado chef, una reciente encuesta reveló que más del 80% de los venezolanos quieren que el mandatario y el chavismo dejen el poder. La crisis de desabastecimiento en Venezuela ha incidido directamente en la popularidad del actual jefe de Estado, Nicolás Maduro. Según lo demuestra la más reciente encuesta de meganálisis, que expresa que un 84.6% de la población desea a otro gobernante. Ese repudio se vio evidenciado luego de la publicación viral de un video de Nicolás Maduro disfrutando un banquete de carne a todo lujo, mientras en su país no se consigue ese alimento. Los venezolanos reaccionaron de inmediato. Primero, no hay producción de carne y segundo, porque los altos costos en que se encuentra la carne, la poca carne que se consigue, no la puede adquirir un venezolano común. Entonces, él se burla de nosotros. El señor Alexis Contreras, ex afecto a la denominada Revolución Bolivariana, fue más allá y dijo que el presidente se desconectó de los problemas de la sociedad. Eso es algo, diríamos hasta satánico, pues. Digamos que eso es satánico, porque si tú quieres durar los 500 años en el poder, 200 años en el poder, ¿por qué tú no abasteces? El dirigente opositor Mario de Nigri denunció que ese tipo de hechos se repite con otros altos funcionarios. Eso que pasó ayer ha venido pasando con todo el alto mando militar igual, se dan la gran vida mientras el pueblo muere de hambre. Tras la gran cantidad de comentarios, luego de la publicación de ese video, el presidente Maduro justificó su visita a ese restaurante. Nos recibieron con los brazos abiertos y allí compartimos en un restaurante famoso, Nusret, le envío desde aquí un saludo a Nusret, nos atendió él personalmente, estuvimos conversando, disfrutando con él. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. De hecho, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, reconoció ante su homólogo brasileño que los venezolanos padecen hambre. Así lo confirmó Joaquín Silva, jefe de la cartera de defensa en Brasil, al recibir una solicitud de ayuda por parte de la administración Maduro para enfrentar el fenómeno. El ministro de Defensa de Brasil, Joaquín Silva Eluna, y su homólogo venezolano, Vladimir Padrino, se reunieron en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, para intercambiar posiciones entre ambos países en materia de defensa. Pero el hambre que padecen los venezolanos marcó la conclusión del encuentro. Venezuela no es un país que tiene vocación migratoria hacia el Brasil, no lo es. Es un país que su movimiento migratorio es por razones económicas que tiene una causa. Y esa causa es el hambre. De acuerdo con datos oficiales, desde 2017 han entrado a Brasil 154.920 venezolanos vía terrestre. El legislador Luis Florido destacó la importancia de las conclusiones del encuentro. Es importante sobre todo para visibilizar la grave emergencia que hay en este caso migratorio. En la frontera colombo-venezolana, según refleja la más reciente encuesta del Programa Mundial de Alimentos, el 80% de los inmigrantes que huyen de la crisis sufren de desnutrición. Con base en argumentos como estos, el diputado opositor Juan Andrés Mejía indicó que acudirán a instancias internacionales. La Corte Penal, la OEA, la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos los espacios que sirvan para conseguir justicia. Según datos gubernamentales colombianos, casi un millón de venezolanos ha pasado la frontera durante los últimos meses y la mitad lo ha hecho por fronteras informales. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. En medio de esta situación, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, volvió esta semana a Venezuela para intentar reactivar el diálogo entre gobierno y oposición. Rodríguez Zapatero se encuentra en Caracas dispuesto a iniciar una nueva ronda de diálogos tras la propuesta que el presidente de la República, Nicolás Maduro, lanzó el martes a la oposición. El exjefe del gobierno español adelantó desde Brasil que su objetivo en Venezuela es ver cómo está la situación y favorecer escenarios de posibles diálogos en un futuro inmediato. El propio Maduro confirmó en rueda de prensa internacional que su gobierno está dispuesto a abrir de nuevo una vía para el diálogo. Los casi tres años que Rodríguez Zapatero cumple en labores mediadores en Venezuela se han saldado de momento con muchas críticas, liberaciones de presos políticos y un fracaso general. Otro de los problemas que aqueja a Venezuela es el trasiego de droga. La Administración para el Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, y la Policía de Puerto Rico incautaron la madrugada del martes aproximadamente 533 kilogramos de cocaína provenientes de ese país. El cargamento está valorado en 13 millones de dólares. La droga fue localizada en el interior de una embarcación casera de fibra de cristal, la cual fue intervenida por los agentes antidrogas luego de una persecución cerca en las costas de la región, en la que dos personas fueron detenidas. La DEA confirmó en sus redes sociales que la droga provenía de Venezuela y que se trataba de 21 bultos, un cargamento que describió como una cantidad significativa. Por su parte, el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, inició una gira por Europa para abordar la crisis migratoria provocada por miles de venezolanos que huyen de su país. El canciller colombiano buscará avanzar en las agendas bilaterales para abordar aspectos relacionados con la crisis migratoria proveniente de Venezuela. En Suiza lo recibió el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja y representantes de la Organización Internacional de Migraciones. En Ginebra, los altos comisionados de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi y para derechos humanos, Michel Bachelet. También tuvo diversas entrevistas en Bruselas, entre ellas con la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mongerini. Según la ONU, Colombia ha recibido a más de un millón de migrantes venezolanos que huyen de la crisis sociopolítica y humanitaria que vive su país, de los cuales ya ha regularizado a más de 820 mil. Es momento de realizar una breve escala en nuestro viaje. No se vaya. Continuamos con el Noticia Mundo tras una breve pausa. Mientras Estados Unidos denuncia que Rusia no cumple con las sanciones impuestas a Corea del Norte, el régimen norcoreano da señales de apertura al realizar un encuentro con su vecino del sur, en lo que podría ser un empuje a la desnuclearización. Así continuamos nuestro repaso de la información internacional más destacada. Estados Unidos volvió a denunciar ante el Consejo de Seguridad de la ONU las maniobras de Rusia. Según la delegación estadounidense, el país euroasiático busca ablandar las sanciones impuestas contra Corea del Norte. Rusia ha estado haciendo trampa. Acusando a Rusia de violar las sanciones de Naciones Unidas impuestas contra Corea del Norte, la embajadora de Estados Unidos, Nikki Haley, rechazó que el Kremlin busque socavar la importancia de la implementación de las resoluciones legalmente vinculantes aprobadas por los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU contra Pyongyang. Estados Unidos tiene pruebas de violaciones sistemáticas y amplias de Rusia. Esto debería ofender a todos los miembros actuales y anteriores del Consejo de Seguridad que saben lo difícil que fue obtener la aprobación de las sanciones y debería ofender a todos los países que han experimentado la amenaza de las armas nucleares de Corea del Norte. Según Haley, en lo que va del 2018, Estados Unidos ha logrado rastrear al menos 148 transferencias ilegales de barco a barco de productos refinados y petróleo. Explicando que la actitud de su gobierno solo busca la paz, el embajador de Rusia ante la ONU, Vasilina Benza, rechazó las acusaciones de Estados Unidos. El objetivo general de todos los involucrados es garantizar que solucionaremos pacíficamente los problemas en la región, incluido el problema nuclear, sobre la base del diálogo y el acuerdo mutuo aceptable. Y el desarrollo de la cooperación intercoreana está en línea con este objetivo y muestra que el cambio tomado por Corea del Norte a principios de este año para normalizar sus relaciones con sus vecinos y desnuclearizar la península es correcto. Nevenza recomendó que el Comité de Sanciones reduzca las sanciones mediante sesiones temporales especiales para proyectos intercoreanos. Mientras Hailey enfatizó enérgicamente que el objetivo principal es la desnuclearización total y verificable como única condición para la reducción de sanciones. Celia Mendoza, Voce América, Naciones Unidas. Mientras tanto, un nuevo encuentro entre los presidentes de las Coreas Moon Jae-in y Kim Jong-un podría ayudar a la reanudación de las tratativas entre Corea del Norte y Estados Unidos sobre la desnuclearización, que hasta el momento se encuentran estancadas, aunque para algunos analistas este encuentro podría ser algo bueno solo para los fotógrafos. Los líderes de las dos Coreas se encontraron en Pyongyang para darle un nuevo empuje al diálogo sobre la desnuclearización de la península coreana, que al momento se encuentra paralizado entre Corea del Norte y Estados Unidos. Kim Jong-un y Moon Jae-in en su tercer encuentro este año discutieron también sobre la reducción de las tensiones militares en la frontera entre los dos países y sobre cómo mejorar las relaciones entre las dos Coreas. Debido a la confianza y la fe que he construido con él, nuestros pasos para abrir una península coreana pacífica y próspera serán más rápidos. Haré todo lo posible para proteger el clima de reconciliación y unidad. Los dos líderes anunciaron la intención de iniciar una nueva era de paz en la península, mientras aclararon que la histórica cumbre de Singapur en junio pasado, entre el presidente estadounidense Donald Trump y Kim Jong-un, permitió estabilizar la seguridad en la región. Quiero saludar su gran determinación de abrir una nueva era, no solo en Corea del Sur y del norte, sino también en las relaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos. Este encuentro es una prueba de fuego para poder organizar una nueva cumbre con Donald Trump que Kim Jong-un propuso recientemente. Sin embargo, el presidente estadounidense pide una total y verificada desnuclearización, mientras Pyongyang condenó las exigencias de abandonar unilateralmente sus armas, las que calificó como estilo gángster. El papel del presidente surcoreano podría ser crucial para convencer al mandatario norcoreano a acercarse a Estados Unidos y conseguir el fin de una posible amenaza de un conflicto en la península. Sin embargo, los analistas temen que este encuentro muy poco hará para acelerar la desnuclearización. Lina Correa, Voz de América. La Casa Blanca informó que consultará con el Congreso de los Estados Unidos sobre la situación de los refugiados y que posteriormente el presidente Donald Trump decidirá el número de este tipo de solicitudes que aceptará en el año 2019. Aunque el pasado lunes se informó que el número se reduciría a 30.000, esta cifra aún no es definitiva, una situación que preocupa a los expertos. Como tú piensas, un país como Alemania ha recibido casi un millón de refugiados nuevos. Y tú mira a los Estados Unidos, ¿qué estamos recibiendo nosotros? 30.000 personas. Es más que en este momento Ecuador puede haber recibido en un mes 30.000 venezolanos que están huyendo de Venezuela. Brasil ha tenido que controlar la frontera por el número de venezolanos que están yendo. Colombia está sobrepasada con el número de refugiados que están teniendo. A los Estados Unidos no le hace falta traer delincuentes o importar posibles terroristas del Medio Oriente. No le hace falta traer personas que puede ser un peligro a la comunidad de América Latina. Pero sí tiene una responsabilidad. De cuando tú ves un país fracasado, como el caso de Venezuela en este momento, donde hay cientos de miles de personas yéndose para terceros países, los Estados Unidos tienen que ser presentes. La administración de Trump asegura que esta medida obedece a que es necesario depurar los retrasos en procesos de tramitación de solicitudes de refugio. La cifra presentada hasta ahora es mucho menor a los 45.000 cupos establecidos para el 2018 y mucho más baja que los 85.110 recibidos por Barack Obama en sus dos últimos años de gobierno. El presidente estadounidense viajó a Carolina del Norte, el estado más afectado por el paso del huracán Florence, y prometió un apoyo duradero a las autoridades locales, donde la tormenta dejó al menos 18 personas fallecidas. El mandatario visitó unas instalaciones de la Armada en Cherry Point, donde alabó la labor de los equipos de rescate y lamentó la pérdida de al menos 18 personas como consecuencia de la tormenta que ha golpeado en la última semana el estado. El mandatario dijo que Estados Unidos sufre con esa comunidad y que sus corazones se rompen por esa tragedia. Trump lamentó las terribles inundaciones y dijo que por desgracia el dinero para reconstruir el estado será mucho, pero llegará tan rápido como lo necesite. El clima también dejó destrucción al otro lado del mundo, donde las autoridades filipinas confirmaron la muerte de al menos 12 personas a causa de una avalancha de tierra en la localidad de Naga, que sepultó más de una veintena de viviendas en esa ciudad de la provincia de Cebu, en el centro del país. Entre los fallecidos se encuentran un niño de cuatro años, dos adolescentes y dos mujeres ancianas. Además, los cuerpos de rescate se encuentran en labores de búsqueda de supervivientes entre las decenas de personas que quedaron atrapadas. Autoridades detallaron que hay entre 20 y 25 viviendas completamente sepultadas como consecuencia del deslave de tierra provocado por las intensas lluvias de los últimos días en el país, que hace menos de una semana fue azotado también por el tifón Mancud, que dejó al menos 81 fallecidos. Unas 300 familias han sido evacuadas de la zona después de esa avalancha de tierra que se sigue produciendo en todo el país. Gracias por acompañarme en un nuevo viaje a través de la información. Soy Alejandro Ramírez, nos vemos de nuevo en una semana en la siguiente entrega de Es Noticia Mundo. Hasta la próxima. Alejandro Ramírez cuida su apariencia personal y se relaja en The Clubhouse, The Real Men's Club.